Hola, ¿cómo están ustedes? Estoy tomando mi cafecito. Ya me perdí la clase de Albert porque no sé qué pasó que se hizo cada vez más tarde, más tarde, más tarde y me quedé dormida. Gracias, ahora hablé con él. La realidad es que nosotros estamos todo el tiempo bombardeados. Bombardeados por ideas que vienen de otros lados. Bombardeados. Y a mí ya me pasó una cosa muy interesante. Yo estaba lo más bien. Estaba feliz, contenta, porque estoy organizando mi viaje a la India. Me voy a ir a varios lugares lindos. Estaba contenta. Apagando hoteles, organizando. Después dije, ay, no quiero ir a Argentina. Digo, no, qué mola, no quiero ir. Así que en julio no voy. Capaz que voy en agosto. Estoy y pensé, me voy a ir a la playa en Turquía. Me voy a ir a la playa de Turquía, como el año pasado. Me voy a ir a Mar Marito Nuevo. Voy a disfrutar de ahí. Me voy a ir al mar. Quiero ir al mar. Quiero hacer meditaciones en el mar. Quiero limpiar. No sé. Siento que tengo que ir al mar. Tomar sol. Todo eso, ¿no? Entonces, este, dije, mamá, me voy a marmaris. Así que ya organizé todo como para eso. Estaba toda feliz, feliz organizando mi viaje. y de repente empiezo a sentir, estoy harta de siempre lo mismo. Estoy harta de siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Yo no soy eso. Yo no soy eso. O sea, eso no estoy sintiendo yo. O sea, yo no estoy sintiendo eso. En absoluto. ¿Cómo voy a estar sintiendo eso? Estoy organizando un viaje. ¿Cómo voy a estar? Me voy a ir, me voy a ir a al Kashmir, que dicen que es precioso en la India. Me voy a ir a visitar a Nana. Vamos a hacer obras de caridad. Mañana voy a hacer obras de caridad. Estoy todos los días de acá para allá. O sea, veinte mil cosas. O sea, y yo pensando, este... Pensando eso. Y digo, ¿quién será esto que están pensando esto? Entonces, veo a una de las señoras que está acá. Está en el retiro. Y me dice, tengo ganas de volverme a mi casa. Es como que ya me quiere volver a mi casa. Y era ella la que se quería ir corriendo. Y llego a ver a mi profesor de yoga y lo veo con una cara detrás de porque él se aburre muchísimo. Él es geminiano, se aburre muchísimo. Y él se aburre de hacer siempre lo mismo. Y llega y tenía esa cara de aburrimiento como que embole que tengo que enseñar yoga. Así estaba él. Eso me llegó a mí. Yo quiero que yo me pueda pensar, pero ¿cuántos pensamientos que uno tiene no son de uno? No tiene nada que ver con tu vida. No tiene nada que ver con lo que te está pasando. No tiene nada que ver. Claro, o sea, ¿cómo yo que estoy por viajar? Me voy a ir a la India durante 20, 18 días en un auto. Estoy re contenta. El chofer es maravilloso. Estoy reservando todos los hoteles. Estoy feliz. A mí me encanta eso. No hay nada que me encante más que eso, que viajar en la India con un chofer. Es lo que más me gusta en la vida. Hay dos cosas que me fascinan en la vida, que me ponen feliz de la vida. Una es esa, es ir con un chofer, viajar. Y la otra es ir con esos barcos de Turquía a las Islas Cezas y nadar en las Islas Cezas, que voy a hacer lo mismo. Me voy a poner a hacer eso todos los domingos. Me voy a ir a nadar ahí, en el medio del mar. Es agua preciosa de vida. O sea, ¿cómo voy a estar sintiendo eso? Esto es lo que pasa. Los seres humanos sentimos cosas de otras personas. Sentimos cosas que nos manda el cosmos. Es como todo el tiempo. Levanta el cosmos a la mañana para mandarte mala onda. Para empezar a decirte cosas horribles para que te sientas mal. Que te sientas mal. Que tu vida es mal. Que está todo mal. Que esto mal. Que esto mal. Que esto también está mal. Para eso. ¿Dónde? Que no va a pasar esto. Que no va a pasar lo otro. Que esto no va a suceder. Que la va del coche. Que acá. Que allá. Que acá. Y así está todo el mundo. Recibiendo todo el tiempo estas cosas. Horribles. Yo hoy estaba teniendo una discusión con una de las chicas del Grupo Mecénico. Porque ella me dice, pero con todo lo que vos haces, Diana. Con todo lo que haces. Con todo, con todo. Y no encontraste esa otra llama gemela. Entonces me estaba cuestionando eso ella. Me estaba cuestionando. Entonces no existe la llama gemela. No existe. Entonces. Yo digo, ¿y qué tal si yo no me lo merezco? ¿Qué tal si yo no me lo merezco? Por todos los casamientos que tuve. Por todos los años que hice perder a otras personas. ¿Qué tal si todavía me falta? Porque yo todavía tengo que trabajar más en mí. Ella no lo puede ver eso de mí. Porque ella me ve a mí como que yo ya hice de todo. Pero no. Es que la vida es hacer muchas cosas para lograr cosas. Es que depende de tus estándares, ¿ok? O sea... Depende de tus estándares. Por ejemplo, vamos a poner una persona en Argentina, dice, voy a ser psicóloga. O en México, dice, voy a ser psicóloga. Voy a estudiar psicología. Dice eso. Perfecto. Estudia cinco años y se recibe de psicóloga. Después le cuesta conseguir trabajo y le cuesta ganar dinero como psicólogo. En Argentina y en México. Pero son cinco años. Entonces piensan. Todo el esfuerzo que yo hice. Todo el esfuerzo que yo hice. Para estudiar cinco años. Para ser psicóloga. Y ahora resulta ser que solamente este... No tengo trabajo. No consigo nada. No gano nada. Todo el esfuerzo que hice, ¿no? Yo voy a Estados Unidos. Tengo que estudiar cinco años más. Diez. Gastar sesenta mil dólares. Que ahora son como ciento cincuenta mil dólares. Estudiar, trabajar, hacer de todo. Un esfuerzo sobrehumano. Sobrehumano. Y... Ahí sí puedo conseguir un trabajo. Y puedo ganar bien. Puedo ganar bien y puedo vivir muy bien como psicóloga. ¿Qué pasó ahí? ¿Pasó qué? Porque... En un lugar... Es... Primero es un país. Económicamente un desastre. Y segundo... El estudio es menor para hacer algo. Que en otro país... El estudio es mayor para hacer ese mismo algo. Entonces... Yo... Lo de la llama gemela. No creo... Que hice todo el esfuerzo que tenía que haber hecho. Porque estuve muchísimos años que no quería estar con nadie. Y... Yo ya le dije a Albert Gosling... Y es así. Cuando yo conocí a Albert Gosling hace diez años... Yo hice una meditación que es el Ana Becoaja al revés. El Ana Becoaja al revés te hace que vos limpias rápidamente tu vida. Te pase todo lo que te tenga que pasar. Todos tus desgracias. Todo para que... Para limpiar tu vida. Es como que... Como si le dijeras... Yo quiero lo que quiero. Pero lo quiero rápido. Y al precio de... Pagar el precio de que... De todo lo que me tenga que venir. Ese tipo la vida de Joseph el sadique. Ok. Que estuvo en la cárcel. Que lo metieron en un pozo. Que esto, que lo otro. Y el tipo tenía un alma que él podía seguir, 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 seguir. Entonces... Cuando me cuestiona esto... Esta persona que yo la quiero mucho. De mi grupo. Yo digo... Ok. Eh... Las personas no entienden... Que las grandes cosas... Necesitan grandes sacrificios. Y la gente tiene la idea de que los sacrificios... Son... Lo que en sus estándares de sacrificios tienen. O sea... Una persona, por ejemplo, que hizo un doctorado... ¿Qué tipo de estándar de sacrificio tiene? Comparada con una persona que estudió psicología en Argentina o en... O en México. Que tenés que estudiar como una loca. Que tenés 20.000 exámenes. Que tenés que dar exámenes sin parar. Dissertaciones. Trabajar gratis. Colectar 500 millones de horas. O sea... ¿Qué tipo de sacrificio vos crees que es sacrificio? Si yo fuera físico-culturista... Yo hago gimnasia todos los días. Perfecto. Yo hago gimnasia simplemente para que mi cuerpo funcione. A mí, la verdad, la gimnasia no me gusta. No me encanta decir nada. La yoga no me gusta. No me gusta el movimiento físico. O sea, lo físico a mí... El movimiento físico a mí no es algo que me encanta. Hacer ejercicio no me encanta. Sin embargo, lo hago porque sé que tengo que mantener mi cuerpo sano para poder hacer lo que quiero hacer en mi vida. Para que mi alma exista. Porque a mí lo que me gusta es mi alma. Yo quiero ser mi alma. Yo soy mi alma. Yo no soy mi cuerpo. Pero mi cuerpo vivo. Tengo que vivir en este cuerpo vivo. Y le tengo que dedicar muchas cosas. Le tengo que dar a este cuerpo para que esté tranquilo y no me joda. ¿Ok? Entonces... Una persona que es físico-culturista o deportista... Todo el tiempo tiene que ser de fuerzas de cuerpo. O un bailarín. O, por ejemplo, Jennifer Lopez, que es bailarina. O sea, yo me puedo comparar con esa persona. O sea, que está reventándose el trasero en su cuerpo para tener el cuerpo perfecto para esto, para que esto, los músculos... ¿Yo me puedo comparar con esa persona? No. Porque yo no hago eso. ¿Ok? Porque para mí el cuerpo es simplemente funcionar. Por favor, cuerpo, funcionar para que mi alma siga en esta tierra. Bueno. A mi mente y a mi alma le tengo que dar muchas cosas para funcionar, para poder estar en alta vibración. Porque todos estos bombardeos cósmicos son saturantes. A mí me agarran de noche y no me agarran de día. Porque de día yo puedo manejar la situación. Cuando yo estoy durmiendo, ahí me dan con un hacha y ahí parece... Y me levanto con unas sensaciones horribles que yo jamás... Yo antes me levantaba feliz. Siempre era feliz a la mañana. Ahora no. Ahora es como que a veces tengo que estar lidiando con cosas y tengo que estar como manejando la energía para poder estar de otra forma. Y por eso yo hago muchas cosas que me dan alegría para poder estar alegre. Eso es lo mejor que le puedo hacer a la tierra, al mundo. Yo lo mejor que le puedo hacer a la gente es estar feliz y es vibrar en felicidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta mujer no podía dormir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La que le dije de allá. Bueno, el punto es... Sí, yo no encontré mi llama gemela. Pensé que Yivan podía haber sido. Lo pensé. Pensé que podía haber estado en esa relación. Me encantó la relación. Se los exprese. Les dije. Y después las cosas se fueron al diablo. Allá le dije... Le digo, yo hace ocho años que no puedo armar una relación. O sea... Bueno, tampoco traté en ocho años. Ok. Pero digamos que todo lo que se me aparece se destruye como si fuera por arte de magia. Es como que pareciera que algo viene... Bueno. Entonces... Esto es muy simple. Yo tengo una capacidad de poder pelear contra todos los demonios del mundo. Chistoso. Porque Yivan, la última vez que lo vi, me dijo eso. Yo puedo pelear contra todos los demonios del mundo. Me dijo. Es mentira. No puede pelear contra todos los demonios del mundo. No puede. No puede. Porque está culturalmente educado para aguantar cualquier mierda. Ayer me decía el doctor, Nido, el doctor que me hace acupuntura acá, que es médico. Me estaba diciendo que él le puede dejar a sus padres que le peguen si él se porta mal. Y tiene 26, 27 años. Que él le deja a los padres que le pegue. O sea, se cree que a los 26 años un padre, una madre, tiene el derecho de andar pegándole por si él se porta mal. Son unos obedientes de cuarta. Son obedientes. Son súper obedientes. No tienen esa capacidad de guerra, de pelea, de guerra que tienes que tener para poder pelear contra los demonios. Para poder pelear contra la misma actividad. Contra todos estos pensamientos cósmicos que te quieren meter. Querer crear tu propia realidad. O sea, querer crear tu propia realidad cuando te están tratando de decir que tu realidad va a ser horrible. Por eso yo intento de todas las maneras posibles estar en situaciones que me hagan feliz. Para poder dar eso al mundo, si es lo mejor que puedo dar. Bueno, sí. Perfecto. Entonces, yo me sentí extremadamente mal cuando me dijo esto una persona que me conoce de tan cerca. Porque la llama gemela no lo decidís vos, lo decide Dios. Mucha gente no cree en la llama gemela. Y le dije, no creas la llama gemela, no creas que exista. Aparte, yo no puedo afirmar que mi esencia, que no sé de dónde viene mi esencia, pero de dónde viene yo tenga una llama gemela. Yo no lo puedo asegurar, pero lo que sí les puedo asegurar es que si estoy con alguien va a hacer eso y se los voy a mostrar a ustedes. Eso es lo que yo les dije a ustedes. Que yo no les voy a mentir. La gente miente. Para mí la gente miente. ¿O no? No sé. Para mí se mienten, mienten, se ponen de acuerdo. O sea, como, che, ¿nos ponemos de acuerdo? Miren, por ejemplo, yo conocí una persona, nació el mismo día que Pravillo. No el año, pero el mismo día. Sobby tenemos números idénticos y, astrológicamente, no le puedo explicar. O sea, es impresionante, astrológicamente. Pero a mí, él no me interesa para nada y a él le interesa tener sexo conmigo. Es como que me ve a mí como un objeto sexual. Quisiera vivir conmigo durante seis, siete meses. Para estar acostándose conmigo todo el día por seis meses es su sueño. En su deseo está eso. Pero en mi deseo no está eso. Ok. En su mente es un naive de primera, es un inocente. Como él es casi virgen, entonces él piensa. O sea, yo tengo sexo con Liliana y voy a estar súper bien. No, así que con eso él va a quedar pegado como un chicle. Es lo que les dije allá. No es que la gente no entiende. Miren, lo peor del siglo, lo peor del mundo, lo peor del mundo es querer manipular a otro ser humano. ¿Ustedes saben lo que yo pierdo en la vida a todos los niveles por no querer manipular? Teniendo toda la capacidad de hacerlo, porque yo tengo toda la capacidad. O sea, ¿saben? Por favor, y saben muy bien. Lo saben perfecto. Puedo operar como una narcisista de primera categoría, por el total, porque sé todas esas técnicas de ellos y me crié con un padre narciso que me enseñó todo. O sea, yo odio la manipulación. O sea, odio. Quiero la verdad. A todo costa, a todo costa la verdad. A todo costa la verdad. Yo podría haber estado, yo podría estar conllevando, les juro. Yo solamente con que me aguante lo que él hace. Con que le dé su tiempo para que él se acerque y no se ponga nervioso y no sé qué. Y nos poníamos a vivir juntos. Y me hubiese pasado, me hubiese ido de viaje con él, como íbamos a irnos, de viaje con él. Que ahora me voy de viaje sola, con el chofer. Me voy con el viaje con el chofer y antes me iba a ir con él. Bueno, perfecto. Yo podría haber hecho todo eso. Y él se acostumbra a mí. Se acostumbra a mí. Acá están los hombres que saben perfectamente que es así. Él se acostumbra a mí y después no me puede soltar. Y ya está. Y ya me quedé con él. ¿Quién quiere eso? Yo no quiero eso. Eso es lo que hacen el 90% de las mujeres. Quieren manipular. Por eso están ganando tanta plata los manipuladores, número uno. Por eso todos esos hombres que te quieren enseñar cómo manipular. Cómo hacer para que él te llame. Cómo hacer para que él venga. Cómo hacer para que él te sienta. Cómo hacer para que él te extrañe. ¿Qué carajo me importa quizás nada? Sí. No hay que hacer nada. Qué lugar tan deplorable, tan degradante como persona. Que vos quieras hacer algo para que alguien sienta algo por vos. Ayer tuve una conversación muy interesante con el turco que salí varias veces en Turquía. Porque a mí me interesa mucho comprender las cosas para que yo, después de esa comprensión, entienda y no meta la pata en lo mismo, no haga lo mismo. Ya me golpeé el pie dos veces en el mismo lugar. O sea, ayer me despedí de ese chico que les dije que hace cuatro años que me habla. Ayer me despedí y les dije, vamos a cerrar el círculo. ¿Ok? Porque nosotros somos un auto sin gasolina. Eso es lo que somos, un auto sin gasolina. Simplemente es así. Para que vos estés conmigo tenés que hacer muchos cambios. Y yo no tengo ganas de presionarte para que vos hagas esos cambios. Vos tampoco querés hacer esos cambios. Y yo no puedo estar contigo como vos estás. Yo no puedo estar con todos tus perros. No me interesa esa vida. O sea, no está mi misión de vida ahí. O sea, no es que yo no quiera los perros. Yo amo a los perros, los amo. Además, me dan una lástima horrible y me ponen pésimo. Yo también amo a los chicos. Por eso no quiero tener más hijos, porque a mí me hacen sufrir. Los hijos me hacen sufrir. Por eso no tuve más. Entonces, el punto acá, el punto acá es, no sé. Si mi vida no está liada con tu vida, mi vida, lo que yo quiero en mi vida, no tiene una alianza con lo que vos querés en tu vida. Yo me tengo que retirar. Porque en este mundo hay millones de mujeres que aman a los perros y quieren tener un lugar de perros para que todos los perros estén como topita, topita. Su sueño es tener 500 millones de perros. Hay una mujer en el mundo que es para él. No yo, yo no soy para él. ¿Para qué carancho me voy a meter en esa situación? Él y yo tenemos atracción física. ¿Qué me importa tener una atracción física con una persona? Tengo atracción física con muchas personas que son guapas, lindas y que me parecen atractivas. O sea, lo importante no es eso. Es mucho más que eso. Eso también es parte. Porque estar con alguien que te parece un moco peludo no está muy bueno. Pero también me importa. Bueno, entonces... Cerrar el capítulo. Cerremos el capítulo. Ya basta de hablarme durante cuatro años y encontrar formas para hablarme. ¿No te das cuenta que no podemos estar juntos? Ahora estoy a 20 minutos de donde vos estás. Ahora sí estamos cerca. ¿Para qué nos vamos a ver? ¿Para qué? O sea, ¿para qué me vas a ver? Para que digas, ¡ay, qué guapa que es Liliana! Y yo digo, ¡ay, qué guapo que es él! ¡Qué hermoso chico! ¡Qué hermosura de hombre! ¡Qué hermosa Liliana! ¡Qué hermosa! ¡Y, y, 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 y! ¡Un cuerpo de miedo! ¡Un cuerpo que se va a morir! ¡Que vamos a enterrar de acá! ¡A lo máximo 30 años! ¡Ya lo entierra este cuerpo! ¡No! Entonces, gracias al golpe que me pegué en el pie, en el mismo pie, en el mismo lugar, dije, ¡no! Y cerramos el capítulo. Me dice, muchas gracias por todo lo que me diste. Me dice él. Le digo, muchas gracias a vos también. Te agradezco mucho. Vos sos un muy buen chico, una muy buena persona. Vos también sos una excelente persona. Y te deseo que encuentres en tu vida lo que vos buscás. Alguien que esté en alianza contigo. ¡Exacto! Bye bye. Cerré el capítulo. Hablé con el turco y le dije, vamos a analizar nuestra relación. ¿Qué pasó? Vos me decías, me dijiste que me querías, que esto, que lo otro, y la van en coche. Y después, estabas como un loco y yo no entiendo qué te pasó. Me dicen, me pasó que te fuiste. Me dice, te fuiste. Me dejaste. Digo, no, yo no te dejé. Ni me fui, ni te dejé. O sea, sí me fui. Pero, el irse no es irse físicamente. El irse es cuando te vas completamente. Vos estás... Yo ya me fui antes de irme físicamente de tu vida. Entonces, me dice, me dice, este... Lo que pasó es simplemente que vos te fuiste y que vos sos un amor imposible para mí. Un amor imposible. No, no se puede dar. Porque vos no estás. Bueno, en su mente, eso está en su mente. Ok, perfecto. Él me dice, yo te quise. Te lo dije. Vos no creíste que yo te quería. Y, aparte de todo eso, te fuiste y sos un amor imposible. Sos un amor imposible. No, los amores no son imposibles. Los amores siempre son posibles. Vos creés que eso es amor. No, no es amor eso. O sea, quiero que lo comprendas que eso no es amor ni nada por la línea. Simplemente que tu problema tenés un problema de apego evitativo. O sea, vos lo que tenés es terror de querer a una persona y esa persona te abandona. Entonces, como tenés tan miedo, preferís que si llegás a sentir algo por alguien que podría llegar a quererlo, que tratás de no quererlo. Bueno, terminamos agradeciéndonos también. Muchas gracias, Celiliana, por todo. Vos sos una gran mujer. Vos también sos un gran tipo. Muchas gracias. Bye. Pues le digo, ahora sí ya está terminado esto. Le digo, ahora sí ya no hay otra oportunidad. ¿Por qué? Porque yo ya aprendí en mi vida que aquello que alguna vez dejaste es muy raro que lo puedas volver a retomar. Muy raro. Tiene que haber un cambio muy radical en esa persona. Y en general la gente viene como con una energía, con una gasolina así casi, que ya se le está acabando la gasolina. Vuelve a ver si puede conseguir con la misma porquería hacer el viaje que quiere hacer. O sea, quiere hacer un viaje larguísimo con una gotita así de gasolina. Bueno. Entonces yo, como ella me dijo esto, una persona que está tan cerca a mí, yo les quiero decir a ustedes lo siguiente. Yo lamento mucho no poder decir, no poder mostrarles a ustedes una relación de llama gemela en unión armoniosa. Yo lo lamento mucho. Y me encantaría poder hacerlo. Les juro mucho más por lo que puede afectar al mundo que por mí misma. Porque yo sola soy feliz. Ese es el tema. Yo estoy feliz sola porque yo tengo a Dios y Dios es todo lo que me sostiene a mí. O sea, yo no tengo gente con la que me puedo tirar en sus brazos y me van a sostener y me van a apoyar. No, no. Yo tengo a Dios. Yo no confío en el ser humano. El ser humano es muy, muy débil. El ser humano hoy es tu amigo, mañana es tu enemigo. Hoy te quiere, mañana te odia. ¿Cuánta gente puede pararse al lado de algo y pararse y pararse y pararse? Muy poca gente. O sea, todo es así. Por eso yo no confío en ningún ser humano. Yo confío en Dios nada más. Y sé que Dios me protege, me cuida y lo siento y lo siento y lo siento. Y también siento que mi relación con Albert Goznan está mejorando. Como que me siento más cerca de él. Como que siento que estamos como mejor él y yo. Que yo estoy mejor con él también. Como que estuviéramos conectándonos desde un lugar más importante. Y él es mi maestro. Es el maestro que yo elegí. Es el maestro que yo elegí para enseñarme a Kabbalah. Yo soy la maestra de la gente que me elige. Algunas personas se creen que soy su amiga. A mí me molesta mucho, pero yo no soy la amiga de nadie. De nadie de mis seguidores soy amiga. Yo no soy amiga de nadie. La amistad solo aparece cuando vos estudias Kabbalah con un grupo de gente. Y ahí es el único lugar donde aparece la amistad. La amistad no aparece en ningún otro lado. Lo demás es usarse para compañía, para esto, para lo otro. Y a mí, como ya saben, a mí no me gusta la compañía. A mí me encanta estar sola. Yo estoy siempre acompañada. Siempre la gente me viene a hablar. Y cuando la gente me viene a hablar, es realmente para que yo les dé algo. Para que les cambie su vida. Nada más, por ejemplo, esta señora que está enfrente mío, me dijo que de lo que yo le hablé, le canalice a la hija. Y bueno, me dijo, no voy a ir a Estados Unidos a estar con mi hija seis meses. Voy a dejar de hacerlo. Se dio cuenta de que me escuchó. Me dice, lo que dijiste, tenés razón. Entonces, si yo vivo para eso, para decirle a una persona una cosa que le impacte, para que haga un cambio en su vida, está bien. Yo eso lo hago. Pero eso no es que son mis amigos. Una persona que toma de mí nada más, no puede ser mi amigo. Mi amigo es una persona que toma y da, da y toma, da y toma. Hablándote un poco, Rodolfo, mañana voy a agarrar tu dinero para poder... Mañana voy a agarrar tu dinero. Mañana voy a cambiar tu dinero. Y con tu dinero voy a... Voy a comprar comida y vamos a dársela a la gente. Que vive en la calle. Entonces, el profesor de yoga que va a venir conmigo me dice, sí, pero nos van a empezar a golpear. Le digo, el dolor, hay que dar hasta que duele. Eso sí que duele. ¿Saben cómo duele eso? Ustedes no saben lo incómoda que yo estoy. O sea, les juro, mañana, saber que tengo que ir primero a sacar plata de mi tarjeta, porque no me aceptan en los supermercados. Para sacar plata, para ir y comprar todo lo que tengo que comprar, para meterlo en bolsas y después de las bolsas ir y entregarlo para que me empiecen a golpear, a empujar y a pegarme y estar así con toda la gente encima. No es muy agradable. Es desagradable. Por eso me duele ese dar. Ese dar duele. Es muy incómodo. No tengo nada de ganas de hacerlo. Les digo la pura verdad. O sea, dar en la India es horrible. Es horrible. Y mi profesor de yoga no lo quería hacer. Me dice, no, es que es horrible. Digo, pero ahí es donde está la luz. Es en donde duele. O sea, a vos, vos vas a venir conmigo. Vas a ayudar, vas a acompañarme para hablar inglés y todo eso. Y vas a agarrar luz de todo ese dar también. Porque, ok, la plata me la dio Rodolfo. Yo voy a poner el cuerpo, voy a poner el taxi, voy a poner las compras, voy a poner todo. O sea, y vos me vas a acompañar. Todos estamos haciéndolo juntos. ¿Ok? Estamos haciéndolo juntos. Uno puso la plata, el otro pone el cuerpo, el otro pone la traducción. Es incómodo. Cuando yo estaba en Bali, no era incómodo. Cuando yo estaba en México, tampoco. O sea, sí es incómodo. A veces, en este momento no sé por qué, pero me está empezando a incomodar. Me está empezando a incomodar hacer compras, por ejemplo. Porque no me gusta más hacer compras. Pero bueno, más allá de esto. El punto es que estudiar, cabalá, levantarte a las 4 de la mañana, hacer meditaciones, darle a los demás, ayudar. Es incómodo. Es incómodo. Yo le dije a él, mi vida no es... Antes era súper tranquila. Yo tenía una vida súper tranquila. Súper. Imagínense qué vida tranquila tenía yo. O sea, vivía en una mansión. Con un Mercedes Benz afuera. Que me levanté a la mañana. Con un camo que me hacía el desayuno. Con un marido. Todo estable. Súper estable. Un taurino estable total. Sentía que me faltaba algo, la verdad. Pero era Dios, por supuesto. Una casa hermosa. Todo tranquila. Todo así. Todos. No tenía problemas hasta que mi hija se quedó embarazada de este tipo. Y ahí se acabó toda mi paz. Y ahí empezó mi trabajo espiritual. Porque claro, no lo hice antes. No se me ocurre hacerlo antes. Y que aparezca toda esta situación. Porque no tenía el nivel de conciencia. Bueno. El punto acá es que... Cuando estudias Kabbalah. Cuando vos estás comprometido a Dios. Te van a aparecer muchas vicisitudes. Y muchas problemáticas. Van a aparecer muchas cosas muy molestas. Yo sé. Que para encontrar mi llama gemela, quizás. Yo tengo que hacer más esfuerzos que otras personas. Porque... Yo quiero limpiarme al míicamente. Yo quiero estar limpia al míicamente. O sea. Mi objetivo es espiritual. La verdad, les digo. O sea. Espero que se encuentren. O sea. Yo ya hice todo lo otro. Lo otro ya está terminado en mi vida. O sea. Hay gente... Que quiere ser famoso. Que quiere ser famosa. O que escribe un libro y quiere ser famosa. Yo ya escribí libros. Yo ya fui conocida. No llegué al más porque no me interesa. O sea. ¿Qué me importa? Este mundo no me importa. Ese es el punto. De este mundo lo único que me importa es lo que hago. Ahora. Que es disfrutar la naturaleza que Dios dio. Disfrutar las culturas. Aprender. Ayudar a otras personas. Ser alguien que te dice algo y eso que te dice te puede servir para tu vida. Eso es Dios que me usa como canal. Yo quiero ser feliz. La verdad. Las relaciones a mí muy felices que digamos no me hacen. Es la verdad. Porque la gente no está a ese nivel. No conozco gente que esté a este nivel. O sea. Este nivel de compromiso álmico. Entonces. No la conozco. Dicen que están. Pero no están. No están. Porque es una dedicación completa. Es una dedicación completa. Es casi casi como que vos decís. Ok. Yo. Yo me entrego a Dios. Y Dios me cuida. Ya. Es una entrega absoluta. Es hacer nada por una agenda. Es no tener agendas. Es no manipular a nadie. Es no hacer técnicas. Es soltar cosas que amás. Porque Dios te lo está marcando que lo tenés que soltar. Es no manipular fundamentalmente. Les digo la verdad. A mí me va mal en las relaciones. Seguramente ustedes piensan eso de mí. Porque eso lo piensa una de las chicas. Entonces. Sé que ustedes también deben pensar. Qué mal que le va. Si me va mal. Porque yo no manipulo nada. Porque todo es Dios. Y. Qué opinas de esto. Es así. O sea. Me mandan. Me mandan algo. Y digo. ¿Este quién me lo mandó? ¿Dios o el diablo? Siento lo que tenga que sentir con ese algo. Y después de eso. Suelto. Suelto. Y Dios. Siona. Así lo hago. En cambio todo el mundo lo que hace es. Yo quiero esto. Lo quiero. Lo quiero. Quiero tenerlo. Bueno. Es que yo ya no quiero nada de esa manera. Lo único que quiero es mi libertad de esa manera. La libertad sí la quiero de esa forma. Y. Yo soy feliz. Haciendo esto que hago. O sea. Para mí. Levantarme a la mañana. Caminar en el pasto. Ir a hacer yoga. Venir acá. Tomarme este cafecito. Hacerles esta charla a ustedes. Explicarles. Hablarles. Compartir. Lo que voy pensando. Lo que voy sintiendo. Compartirlo con ustedes. Tener un rico desayuno. Hacerme un buen masaje. Y estar cuidando mi cuerpo. Para después. Meterme en ese auto. Y ir recorriendo lugares de la India. Sentir que mi vida no. Yo lo juro. Si yo estuviera. Viviendo. En una casa. Con un marido. De cincuenta años de casamiento. Bueno. No puedo cincuenta. De treinta años de matrimonio. Que no lo quiero. Que no me quiere. Que estamos ahí. Acostumbrados unos al otro. Eh. Que hago todo el tiempo lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Yo. Les juro. Me sentiré. Qué párdena de vida. O si estuviera viviendo la esquina de la casa de mi hija. Y todos los días. Viendo a mis nietos. Cuidando a mi nieto. Viendo a mi nieto. Comprendiendo a mi nieto. Llevándolos a mi nieto. Yo sé. Qué pérdida de vida. O sea. Yo no tuve esos hijos. Esos hijos no son míos. Yo no tengo por qué estar dedicando mi vida. Mi vida a. A criarlos. A mí me encantaría verlos dos meses por año. Y estar todos los días con ellos. Y comer afuera. Y pasear. Pero no. Así. Bueno. Yo siento que así vivo mi vida. Que mi vida es una experiencia continua. Que yo todos los días me levanto para algo. Para algo. Para vivir algo. Para experimentar algo. Que yo no. Que no estaba en mis planes. Que yo no. Que no estaba en mi conocimiento. O sea. Que conozca. Esta chica. Que va a venir a verme. Dentro de dos semanas. Que se va a venir acá. Porque sabe que tiene una conexión álmica conmigo. Porque se sintió que la salvé. De la tortura en la que estaba viviendo. Eso para mí. Es valioso. Eso para mí es vivir. Para mí es vivir. Sí. Haber conocido a Chivan. Sí. Me hubiese encantado seguir con él. Pero no se puede dar la situación. Porque con lo que él trae a la mesa. Yo no puedo estar con él. ¿Entienden? No es que él no me soltó a mí. Yo lo solté a él. ¿Por qué? Porque con lo que él trae a la mesa. Yo no puedo. No puedo con lo que él trae. Con lo que él trae a la mesa. Yo no hago una comida. Por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Pero fue hermoso haber vivido eso. O sea. Sí. Fue hermoso. Haberme encontrado con él. Haber vivido ese momento. Ese encuentro álmico. Esa sensación que teníamos. De que no existía el mundo. Que estábamos nada más que él y yo. Esa sensación. De que te viene a buscar a alguien. Te lleva a tomar algo. Y para tener una charla. Que tenga una profundidad. Por un mes. Haber estado hablando todos los días. Haber hecho esa conexión. Sí. Se acabó. Ahora se acabó. Está soltada. Pero. ¿Valió la pena? Claro que valió la pena. Prefiero mil veces vivir eso. Que estar. En una vida mediocre. Con un marido que no lo aguanto. Pero en esta mujer. Me contó que el marido era alcohólico. Se murió el marido. Pero ella que lo extraña. Lo ama. Y era un alcohólico. Eso es una mentira. ¿Quién va a amar un alcohólico? Un alcohólico no es amable. No se puede amar a un alcohólico. Vamos a amar a un alcohólico. Una persona que está totalmente satanizada. Un ser humano. Que está satanizado. No es amable. No es una persona que vos podés ser amar. Podés amar su chispa divina. Que sería amar a Dios. Lo que tiene de Dios. Pero realmente está tan escondido. Tan escondido por la oscuridad. Entonces. El punto que les quiero explicar. Lo que quiero explicarles de esto. Es. Yo siento que mi vida. Es una vida. Es la vida del caminante. El que camina. El que camina por la vida. El que experimenta. Y todos los mileniums son como yo. Por eso me llevo bien con los mileniums. Bueno. Por eso tenemos conexión. Porque ellos son como yo. La gente de mi edad no es tanto como yo. Ese es el problema. No son como yo. Son casi todos que quieren tener esa vida estable. Yo cada vez que conozco un hombre de mi edad. Lo que quiere es que me meta en su cueva. Y ahí está. Y también me quiere meter en la cueva los otros. Pero. O sea. Yo no quiero eso. Pero tampoco quiero un caminante que venga a caminar conmigo. Para cargarse sobre mí. Yo quiero un caminante que tenga piernas. Y que camine por sí mismo. Que caminemos juntos. Para hacer un bien a la humanidad. No para nosotros nada más. Eso quiero. Eso es mi llama gemela. No puede ser otra cosa mi llama gemela. Porque no puede ser tan diferente a mí. Porque soy yo. ¿Cómo? ¿Cómo va a encontrarme a mí misma haciendo todo o nada que ver conmigo? Entonces. Perdónenme si no encontré a mi llama gemela. Y perdónenme si yo no puedo contarles todavía una historia de éxito. Pero les estoy contando un proceso. El día que lo encuentre. Ustedes van a decir. Wow. Me acuerdo cuando la doctora vivía esto, vivía esto, vivía esto. Cuando esto, cuando esto. Yo. Lo único que estoy haciendo es decir. Es decir. Ok. Yo puedo elegir vivir mi vida a escondidas. Y hacer todo a escondidas. Puedo decir. Voy a compartir mi vida. Porque siento que mi vida es enriquecedora. Porque es una vida de una persona que ha crecido mucho. Que se ha golpeado mucho. Que ha sufrido mucho. Que ha tenido una vida muy dura. En muchas formas. Y también se ha sobrepasado por muchas cosas. Una mujer que podía estar sentada con tacos altos como estaba antes. En todo. Pueden verlo en YouTube. En la televisión. Sentada así de doctora. Bla, 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 bla. Es como. Imagínense ustedes. Que. Que. Alguien. Famoso. O una persona profesional. O un abogado. O un médico. Se siente a hablarles a ustedes así como. Esto soy yo. Sacame. Me saco el doctorado. Me saco la edad. Me saco la cultura. Me saco la fama. Me saco la. El dinero. Me saco todo. Y esto soy yo. Te estoy mostrando. Que es una real persona. Yo me acuerdo. Cuando. Los doctores. Siempre. Estaban horriblemente vestidos. Eran todos feos. Horribles. Tenían que estar casi desagradables. Para ser. Para ser creíbles. A mí nunca me gustó eso. Yo soy coquetita. Me gusta estar bien arreglada. Soy leonina. Ok. Cuando. Estaba la doctora Van Pratt. Que es una médica. De Tijuana. Ella también. Siempre súper arreglada. Con un cuerpazo. Lo que fuera. Y se vestía así. Mostraba. Era como que. Era como raro. En ese momento. Como un doctor. Un doctor. Tiene que estar vestido. De monje. Y tiene que estar así. Entonces. La mujer. Como que la mujer. Decía. Había una frase que decía. If you have the looks. You don't need the books. Es decir. Si vos tenés el. Si sos lindo. Vos no necesitas los libros. Eso era el pensamiento anterior. Una mujer linda. Y profesional. Era como wow. Era raro. Ahora no. Ahora todas son lindas. Bueno. Ahora la mujer se hizo muy completa. Muy muy completa. Al punto de que no hay. Casi los hombres no le pueden hacer un match. Y los únicos que se creen que pueden hacer un match. Son los hombres que ganan plata. Pero ellos no se dan cuenta. Que no es eso lo que los hace match. Ni nada. Porque un hombre no solo tiene que ganar plata. Tiene mucho más que hacer. Acá hay un problema de nivel de exigencia muy bajo. Acá hay un problema muy bajo de nivel de exigencia. En todo el planeta. El ser humano se exige muy poco. Muy poco. En todo. Cree que con poquito logra algo. Cree que con un poquitito de cursitos que toma de 5 dólares con 50. Entonces ya está ascendido. Cree que porque estudia un poquitito. Ya está ascendido. Cree que porque estudió un coaching. Ya es una persona que wow. Tenés que escucharla. Porque es una genia. Un genio lo que fuera. Todo el mundo tiene estándares bajos. Y da cosas de poco valor. Y esas cosas de poco valor que dan. Que no son de Dios. Sino que son del satán. Son muy valiosas para esta humanidad. Porque hay gente que solo vale plata. Hay gente que vale plata. Pero hay cosas. Las cosas que realmente valen no son de dinero. No tienen valor económico. Las cosas que verdaderamente valen no tienen valor económico. Como por ejemplo la integridad. Como por ejemplo el amor. Como porque vos nunca vas a poder pagar por amor. Por ejemplo la generosidad. Por ejemplo la entrega total. Por ejemplo la sinceridad. La honestidad. Todo eso no tiene precio. No tiene precio. Vos no lo puedes pagar. Eso es lo único que vale. Yo nunca les dije que sean pobres. Porque a mi no me gusta la pobreza. Si yo fuera pobre no podría estar haciendo lo que estoy haciendo. Y yo le agradezco a Dios. Dios sabe que hay dos cosas que yo no puedo lidiar. La pobreza y la enfermedad. Por eso no me da ninguna de las dos. Porque sabe que yo con eso no. Si me da un montón de torturas psicológicas y emocionales de todo tipo. Si me las da. Eso. Yo puedo lidiar con eso. Porque estoy acostumbrada desde que nací. Pero yo no puedo lidiar con pobreza. Con la pobreza de no poder hacer nada. No tener libertad. Y tampoco puedo lidiar con la enfermedad. Por eso no me da ninguna de las dos cosas. Pero yo. ¿Saben? Me gano mi salud a pulso. A pulso me gano mi salud. ¿Eh? Porque soy vegana. Porque hago un montón de desintoxicación. Antes de venir acá. Seis meses haciendo jugoterapia. Ahora todo esto. Yo vivo cuidándome. Porque pago por mi salud. Pago por mi crecimiento espiritual. Pago. Pago por todo. Y estoy pagando por mi llama gemela. Estoy pagando por mi llama gemela. Que si les puedo afirmar una cosa. Que si yo. Encuentro mi llama gemela. Y estoy en unión armonesa. Ustedes pueden firmar en un papel. Ante escribano. Que va a ser verdad. Eso. Es lo único que les quiero entregar yo a ustedes. Les quiero entregar mi verdad. La verdad. Sin manipulaciones. Sin escondedoras. Sin nada. La verdad. Mi verdad. Y ayer. Cuando veía no hay tira y fiancé. Y veía ese nene. Ese chico de 24 años. Que se había teóricamente enganchado con esta mujer de 57 años. Y. Y lo juzgaban. Lo juzgaban. Lo juzgaban. Y lo juzgaban. Y lo juzgaban. Y lo interpretaban mal. Y lo interpretaban mal. Y lo interpretaban mal. Yo pensaba. Que si supieran que ese tipo es bien sincero. Y es orgulloso. Pobrecito. Es un nenito. No sabe qué decir. Qué hacer. Y tuvo los huevos de muchas cosas. Y todo el mundo le veía solo los defectos. Y era tan sincero. Tan sincero. Tan sincero. Hasta en decir algo horrible de ella. Sincero. O sea. Hasta decir. Quiero que me lleves a Estados Unidos para ganar plata. Pero la parte que no se están dando cuenta nadie. Es que el chico quería ganar plata. Para mantenerla. Mantenerse y mantenerla. No quería la plata de ella. Porque ella quería vivir en Marrocos. Y le iba. Y traía dinero para que él viviera ahí. No entendían esa parte. No la veían la parte del sincero. El sincero siempre es criticado. Siempre es puesto para abajo. Siempre es. Es un desastre. El sincero siempre es un desastre. El sincero siempre es un desastre. Para todo el mundo. Pero para mí no. Yo prefiero la verdad a cualquier precio. Eso es lo que yo les estoy regalando a ustedes. Miren. Ese tipo que estaba ayer. Que fue mi novio a los 25, 26 años. Que estuvimos tres años más o menos en pareja. Estuvimos tres años en pareja. Él y yo fabricamos ropa juntos. En ese momento la ropa que fabricábamos era rarísima. Nadie en su vida en Argentina se la ponía. Porque era toda desnivelada. Una manga así. Otra manga no. Él era muy creativo en esa parte. Muy creativo. Y en ese momento le gustaba bailar salsa. No me acuerdo si enseñaba salsa. No me acuerdo bien. Pero algo así. Entonces esa ropa que nosotros fabricábamos la vendíamos carísima. Carísima. Y la compraban músicos. Llegó a venderse a muchas bandas musicales. El punto era que en ese momento esa ropa era rarísima. Pero hoy esa ropa es perfecta. Esa ropa la compraría cualquiera. Esa ropa es la ropa súper genial. Yo estaba adelantada también. En ese momento estamos adelantados. Porque hoy sería común. En ese momento era especial. Yo esto que estoy haciendo hoy lo va a hacer todo el mundo en el futuro. Van a ser sinceros. Van a hablar de la sincera. Van a ser sinceras la gente. Todos los profesionales van a subir a la quinta dimensión y van a ser sinceros. Van a dejar de ser profesionales que se creen mucho. Por ejemplo, este doctor. El doctor acupunturista que dijo que le pueden pegar los padres. Él dice, a mí me gusta el respeto que yo obtengo por ser doctor. ¿Entendés? Es decir, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Thank you. Yo quiero respeto por el ser humano que soy. Por el ser humano que soy, quiero respetarlo. Por los esfuerzos que he hecho en mi vida. Llámese doctorado. Llámese lo que sea. Eso es energía. Por la fortaleza interior que tengo. Quiero ser respetada por eso. Porque esos son valores de Dios. Que me los da Dios. Y eso es lo que a mí me hace valiosa. Por eso yo me considero una mujer valiosa. Yo no me considero valiosa porque soy doctora. O porque soy atractiva. O porque tengo dinero. O porque viajo. O porque no. Y si alguien me quiere por esa razón. A mí no me interesa ese amor. Ese amor no es amor. Eso es un interés. Yo lo único que quiero. Es ser respetada. Como ser humano. Por esos valores que tengo. Nada más. Y eso es todo lo que yo les puedo prometer a ustedes. Yo no sé si voy a estar con mis llamas gemelas o no. Yo lo voy a hacer. Voy a hacer todo el intento posible. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer de mi parte. De mi trabajo interior. Yo sé que yo estoy feliz sola. Y saber feliz sola. Es parte de lo primero que tienes que tener. Para poder atraer a tu llamas gemelas. Yo sé que Albert Gosling está contento. Que yo quiera estar emparejada. Eso a él le gusta. A él no le gusta que la gente quiera estar sola. Pero. Y que también su energía me va a mover la mía. Porque estamos en. Así en sintonía. ¿No? Como yo le muevo. Yo los muevo a ustedes. Y muevo a. A mi grupo. Pero me la juego por la verdad. Me juego por. Me juego por. Me juego por ser verdadera. Si eso no me da popularidad. No me importa. Si eso no me da que la gente me entienda. Tampoco me importa. Qué rara comida es. Tienes que reloj. Tienes que reloj. Tienes que reloj. No se que es. Bueno.